Coge el móvil y lo tiras. ¿Pero esto qué es? Los desvaríos de un informático extremeño. Ay, qué guay. Es un fenómeno. ¡Fantástico! La red de Mario. Ahora con fibra. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Amiga! Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, mira. Ay, mira, mira, vengo con un café soluble para cuando la mente se te nuble en la taza de Anforta. ¡Ay, mi Anforta, que te lo comes! Míralo, aquí está un sorbito. Por él. ¡Mmm! Mira el muro de mote, cómo se ven las motinas. Como cuando ves las moscas, ¿sabes? A través de la mirada que vives enamorada. Me encanta. Ya lo quita, ya quita el muro de mote porque eso es loco, pero ya para el final. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Diego, madre mía, Donfe, que estáis por aquí. Cris, Ay, Misabel, Usbel. Como la asistencia entera. ¡Coti! Peferulo también está por aquí. ¿Quién más? ¡Aeap! 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 Que ve los anuncios de dos minutos. ¡Ole tú, Aeap! ¿Quién más está por aquí? Los Gavis también están por aquí, que os he visto. Vaquero, también ha habido confusión. Que me hace mucha gracia cada vez que el autocorrector os pone. María. Hola, María. Y yo. Hola, Vaquera. Me encanta. Y mi Juan, mi queridísimo Juan, también estáis. ¡Qué bueno! ¡Te... ¡Terochiu! ¡Te he leído! ¡Terochiu! ¡Terochiu! ¿Te he leído bien? Hola, ¿qué tal? ¡Bestos bonitas! ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Cómo tienes un mini molino para hacer café? ¿Cómo tienes...? ¿Es pregunta o es afirmación? Si es afirmación, tengo un molino para hacer café. O sea, de los manuales. Pero yo utilizo los molinillos eléctricos. Un molino pequeñito. Un molinillo pequeñito. Me encanta el corrector. ¡Origamysil! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Vamos a estar una poquita de hechas caer a Diego. Un poquito. Vamos a hacer una introducción. Os doy la bienvenida a este terretro. Un terretro especial porque no es completo. Los terretros los hacemos Anfortas y yo. Hoy Anfortas no ha podido hacer directo y por motivos personales. Así que he dicho, bueno, pues vengo yo. Quiero jugar porque ya lo dije que me apetecía jugar una poquita más aquí en Twitch. Aparte de hacer los directos que hago comentando noticias y todo eso. Que de hecho voy muy retrasado subiendo los directos pasados a YouTube. De todas maneras ya he subido uno. El del día 24. Sí, el del día 24. Tengo ahí el calendario. No voy a llevar el puntero como en directos anteriores. Maribel, Maribel. ¡Oh! ¡Ole! Muchas gracias, Donfe. Suscribido por 8 meses. ¡Ole tú! Otro mes con las perras mejor gastadas caras. ¡Uy, que te como! Mientras almuerzo lengua fuera. ¡Ole tú! Muchas gracias. ¡Qué grande! Muchas gracias por tu suscripción, Donfe. Beso bonito que te siento muy bien la merienda. Un sorbito. Venga. Yo también podría estar merendando. Lo que pasa es que no me gusta luego comer en directo. Si no me traía aquí una galletina, la juntaba. ¡Qué rica! Y eso entra, vamos. Me cae en un pozo hondo. Lo que pasa es que me tengo... Mira. Porque me he visto en el último vídeo de la subred y digo... Madre mía. La tripita de incipiente que tengo, ¿eh? Pero no pasa nada porque eso es alegría. Parece que he dicho tripita de incipiente como aquello que estoy embarazada. Que soy culturista. Que soy abogada. Me encanta. Adrián, muy buenas. Hoy, hoy, hoy. Ay, si anforta, te dice Isa, te echaremos de menos por ti. De todas maneras, hoy me vengo a vengar una poquita, por lo menos por mi parte. Porque he estado viendo cómo pasar el Snow Bros, sobre todo los truquiviris de algunos, de algunos monstruos. Digo, pues, algunos monstruos... El de los lagartos. El de los lagartos a mí no me gusta. El monstruo final no es tan cómplice. ¡Olé, Guinness! Guinness 1789 se ha suscrito o suscribido. ¡Olé! Gracias por ser como eres y alegrarnos con tus vídeos. ¡Olé, tú, Guinness! Muchas gracias por tus palabras y por tu suscripción. ¡Olé, tú! Mira, ya hago así, ¿sabes? Me he tenido que quitar... Mira, ya tengo las mortadelas. Me he quitado la camiseta otra que tenía. Unas mortadelas. No me están funcionando los limones del Caribe. Hoy no me están funcionando. Y digo, voy a poner el aire un poquito para que me refresque. Porque es que tengo un exceso de calor. ¡Un calor! ¿Qué traigo hoy? ¡Qué calor! Y yo lo que quiero es un frescor, pero no lo consigo. Mocho, ¿qué tal? Muy buenas. Te cuento que por donde vivo había una sola compañía de Internet. Y esta semana vinieron a colocar fibra por donde vivo. ¡Olé! ¡Qué bueno, vaquero! Pues aprovecha topísimo que la fibra es vida. La fibra es vida o el 5G, lo que llegue. ¿Has probado un juego indie español llamado Blasphemous? Si no, es muy recomendable. Y me lo voy a apuntar. ¡Uli! ¡Fercraer! ¡Fercraer! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Grande! Cuidado nueve meses. A ver cuándo me arreglan la fibra los de Orange para verte bien sin cortes. O me tocará irme a Movistar, pero bueno que sean más meses viéndote. Cañón de confeti, cañón de confeti, cañón de confeti, cañón de confeti, cañón de confeti. Cañón, coñón, coñón. Se ha cortado. Muchas gracias por tu suscripción. Me cago en la leche. Pues mira que siempre voy buscando las calidades en Twitch. De hecho, lo podéis ver. Bajar, subir. Porque normalmente me la dan a mil, iba a decir mil sesenta, no. A mil ochenta y sesenta FPS. Pero claro, hay gente que entra con esa única calidad y no se puede. Así que siempre hago varios intentos para poder conseguir las calidades. Es algo que podría tener por defecto si fuera socio. Pero como no me dan el socio, aunque cumplo todos los requisitos y he estado una temporada sin retransmitir. Me van a ver las estadísticas y van a decir, a ti te lo vamos a dar. Y nada, y no me lo dan. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a jugar a eso. Al Snow Bros 2. A ver qué tal voy a jugar con el muñequito de nieve. No, hazme un muñeco de nieve. Y luego vamos a jugar también al PAN 3. Directo chill. Ahora mismo estamos con la categoría charlando. Luego la voy a cambiar y todo. Mis amigos que estaban haciendo un videojuego ya tienen Demon Steam. Por si quieres probar promoción, es bien. Pues Luzbel, lo único que lo voy a probar para el siguiente terretro. Bueno, ya hablaremos porque lo voy a apuntar. Ya hablaremos tranquilamente. Y se prueba, claro que sí. Sí, se puede probar además en otros sitios también. O sea, aquí y en otros sitios, hombre, todo lo que sea. Los servidores de Twitch van como el culo también. Bien. A que sí, cote. Es que van fatal últimamente. Los últimos directos pues como que estaban ahí un poco que la gente decía que se me corta, no sé qué. Miraba aquí el OBS y digo, a mí me va bien por el momento. Que ya sabéis que mi fibra pues últimamente pues se le va una poquita la pinza. Pero por el momento parece que está la cosa un poquito más controlada. Directo de relajado, gring. Eso es. Bueno, ¿qué juegos son? Pues eso, Snow Bros y Punk 3. Vamos a meter mano con Helio, ¿no? Además tengo ganas y a ver qué tal. Eres de los mejorcitos de internet, José Luis, que te como la existencia entera. ¡Sé Luis! Pues eso es bonita para ti. A ver, vamos a quitar la musiquibiri de fondo. Vamos a empezar a poner aquí sonido. Vais a empezar a escuchar cosas. Lo voy a dejar aquí. ¡Let's go! Ay no, pero le voy a quitar un poquito más de volumen que luego suena muy alto. Bien, estáis escuchando el Snow Bros. Pero yo, ¿por qué voy a poner yo el Snow Bros ahora? No, primero hay una intro. Hombre, la intro, aunque hoy no es tan fuerte, la intro se pone. Vamos con este terretro. ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, le vamos a dar aquí una poquita de volumen, volumen. Y vamos a empezar, vamos a empezar ya con este clásico, Snow Bros. 2. Creo que estuve jugando ya el Snow Bros. 1, aquí, en directo. Ese se me da mucho mejor que no el Snow Bros. 2. Y siempre voy a elegir el personaje clásico. ¡El muñeco de nieve! ¡Precozmente feliz! ¡Muy, muchas gracias por pasarte! ¡Ole, tú, Luisbe! ¡Muchas gracias, qué bueno! ¡Ah, y me dice Aea! Yo XFC, siempre. XFC. ¡Venga, vamos allá! Saco ahí un crédito. Voy a sacar uno. Ilusiones... Con un crédito no voy yo a ningún lado. Pero creo que le he puesto el máximo de vidas posibles al muñequibiri, ¿sabes? Así que... Bueno, pues ya está. Una cosa por otra. Hola, Heredia, ¿qué tal? Venga, vamos allá. Empezamos. Este. Ah, le he quitado el filtro bilinear para que se vea como más original, como en la recreativa. Y ya he arreglado el problema que tenía cuando jugaba con Anfortas últimamente. ¡Ay, no! Me equivoqué. ¿Qué me he puesto encima? Quería haber sacado billetes. Los papeles. Del camión. Que cuando creaba las partidas se me quedaba como en blanco. Y no sabía por qué. Venga, ahí está para abajo. Y ya le arreglaré un archivo temporal de Windows. Que lo estaba poniendo churururu. Venga, cae. Bien. He cogado todos los billetes. Cogemos todas las comidas. Todos los puntos es bien. Ah, y ese ya no me da tiempo. La pócima azul es para hacer el disparo. Mira. Y yo lo que hago... Me gusta... La R la tengo. Ah, no, mira. Bien. ¡Ven, ven, 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 ven! Y aquí me dan la... ¡Ay! No, pues necesito... La E. Bien. ¡Ay! No, que quiero pillar este. ¡Ay! Bien. ¡Hurra! ¡Ah! Bien, 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 bien. La E... La T, la T. La T. Bien. No sé si ponerme aquí arriba o aquí abajo o dónde. ¡Ay! Que me dispara. ¡Ay! ¿Qué? ¡Oh! ¡Que me lo trago! ¡Oh! ¡Que me lo trago! Pilla el cubata. Siempre, siempre. ¡Aptrist, muchas gracias por seguirme! A ver. ¡Uuuh! ¡Pum, pum, 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 pum! Vamos, no me lo puedo creer. De verdad, en serio. Me estás diciendo... Me da miedo. ¡Hala! Me da miedo subirme ahí porque... No sé... Porque estos bichos suben, bajan por todos lados, ¿sabes? Muy mal. No me está gustando. Antes he echado una partida de prueba esta tarde. Y... Y muy mal. O sea, me ha salido mejor que ahora. Pero bueno. Siempre en directo salen las cosas peor. Pero no pasa nada porque, bueno, aquí hay despreza, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Seguimos aquí disparando. Este tiene un patrón, creo que, bastante fácil. Te quedas aquí. Y por lo menos con el muñeco de nieve se hace mejor, ¿eh? Creo. A ver. Ahí estamos. Entonces nunca avanza más allá. Venga. Vamos allá. Y nada, es una máquina traga perra. Hay que luchar contra la ludopatía. Es curioso, ¿eh? Que estemos jugando aquí y... Bueno, pues eso. Vale. Hay que coger todas las perras, ¿eh? Para luego seguir echando aquí en las máquinas. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Worclea, warclea, warclea! Venga, ahora viene el tren de Extremadura. Este es el segundo monstruo, o boss, como lo queráis llamar, o jefe. A mí me gusta más llamarlo monstruo. Toda la vida he llamado los monstruos. Se la llevan y nos vamos a una segunda parte del mapa. Una tragamáquina. Ole, venga. Venga. Venga, venga, billetes, billetes. ¡Bien! Y la super popa. Toma, toma. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Toma. Venga, una más. La A. Espérate. A ver, ¿dónde está el que tiene la letra? La A. Tengo que pillar la A. ¡La A! ¡Bien, bien, bien! Y aquí el truco es este. Aquí, ¡bim, bim, bim, bim! Billetes, venga. Venga. Pillo todos los billetes. Venga. O casi todo. ¡Ay, letra! No, no, no. Me conviene la letra. ¡Ay! Venga. ¡Ole, ole, ole! ¡Qué buena, qué buena, eh! El monstruo de toda la vida, ¿eh? Y aquí, me vengo por aquí. Y aquí. A ver si me dejara matar a todo. Bien, 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 billetes. La T. No sé si la tenía repetida, ¿eh? Venga, 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 venga. ¡Ah! He tenido que avanzar antes, aporro esos billetes y luego vuelve para atrás. Pero la ansia, la ansia me puede. O la paciencia. Puede ser, ¿eh? La R. Mira, yo voy a matar aquí, bichos. Porque estos bichos no me convencen nada. Y luego... ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Que viene mi... ¡Ay! ¡Maldito! Pensaba que le podía hacer el requiebro ahí, pero no pasa nada. ¡No pasa nada! Más se perdió en la guerra. Ahora, vamos allá. Mira, dos letras más y estoy otra vez on fire. Este te tira la nariz. Tiene mocos, ¿eh? Sí, como cozo. Cuidado que tira la nariz, ¿eh? ¡Ay! Venga. Despacito y con buena letra. Esquivando siempre al este. Y aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me da! ¡Ay! Ahora. ¡Uh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Que viene! ¡Eh! ¡Ay! ¡Que venía por el otro lado! ¡Ay! ¡Que no me des por el otro lado, eh! ¡Ay! ¡Uno más! ¡Toma ya! ¡Fuera! ¡Ahí estamos! ¡Eh! ¡Hola, Kaila! ¿Qué tal? ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Bien, bien, bien, bien! Ahora nos vamos a otra fase. Sorbito. ¡Mmm! Nos vamos a una torre. Así no nos ponen los trenes en Extremadura. Tratándolos así, en absoluto. Venga, vamos allá. Yo siempre me vengo por aquí. ¿Ya? ¡Pam! ¡Ay! ¡Que me equivoco! Ahora. ¡Ahí! Venga. Venga. Saltamos los barriles. Disparamos a la barrilera. ¡Uy, qué susto! Ahora empieza a agobiar el... ¡Ay! ¡Que me tiran la lava! ¡Go! ¡Go! ¡Ay! 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 ¡Go! ¡Go! Venga. Y ahora por aquí. ¡Bum, bum, 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 bum. ¿Y este? Venga. Fuera. Y a ver si... ¡Ay! No me va a dar... ¡Go! ¡Go! Y aquí vienen los loritos. Y aquí ya... ¡Ey! Venga. A ver si me dan alguna pócima o algo para aquí, ¿no? ¿Algún cubata? Nada. Aquí no me dan cubata. Y ya está. Y ya estaría. Y ya estaría. Si disparas a los enemigos siempre te dan 10 puntitos. Así como detalles. Y ahora ya vienen las pantallas en las que las voy a liar muchísimo. Mira, se la llevan ahí a la nave. No soy habilidoso. No, no. Más o menos me sé algunas pantallas, pero poco más, ¿eh? Mira, mira. Se la lleva el camaleón. ¡El camaleón, mamá! ¡El camaleón! Mira, y ahora se van a la siguiente pantalla, que es el... ¡Ay, mira! Es una pantallita que tiene... La montaña tiene como forma de fantasma. ¿Lo ves? Mira. Es como un casperín. Ahí está. Venga. ¡Ay! ¡Qué mal! Lo he hecho mal porque le he dado una pata para ahí a una esa. A una pelota. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué más se ha perdido la guerra siempre? Ahora, yo siempre me tiro por aquí. ¡Ay, no! Pero que no me da tiempo a ponerme... ¡Joé! ¡Qué mal! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Hombre, billetes! ¡Billetes por lo menos aquí en esta pantalla! ¡Hombre! ¡Por lo menos! ¡Ay, la roja! No, no. La roja la cojo. ¡Hombre, no! ¡Ahí estamos! Bueno. Ya está. Venga. Aquí. ¡Eh! Un super. Toma. ¡Ay! Toma, 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 toma. Verás luego en la siguiente. Ah, pero pillas letras repetidas. Pero no pasa nada. Venga. Ahora voy a salir súper grande. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! Suenan como latonazos, ¿eh? Ahí está. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vámonos! Aquí hay letra, ¿no? ¡Ay! R. Bien. Billetes, billetes, billetes. ¡Ay, no! ¡Ostras! Hay que tener un cuidado con eso. ¡Ay, no! ¡Ay! Que me he equivocado. ¡Ay! Bien, 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 bien. ¡Ay! Me ha pillado. No sé si aquí está. ¡Ay, ay! ¡Que este monstruo no me gusta! Creo que el truco estaba en quedarse aquí en el medio y empezar a disparar todo lo que se pueda. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Que me ha caído encima, tío! ¡Que no pensaba que me iba a caer encima! ¡Venga! ¡Vum! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, París, hay visto de eso! ¡Vale! 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 ¡Ese se ha muerto, ¿no? ¡Entonces! ¡Espérate! ¡Ahora! ¡Hay que irse al lado contrario! ¡Vale, aquí! ¡Hostia, no! ¡No me ha resultado! ¡No, no! ¡Ay, que va a tirar! ¡Ay! ¡Ah! Es que si chillas, te sale mejor ¡Bum! ¡Ah, mira! ¡No! Pero sí, está bien, está bien Porque ahora se va a caer Bien, ya sé, ya sé cómo va Entonces Espérate, verá ¡No, no, no! ¡Lo he hecho mal! ¡Lo he hecho mal! ¡Lo he hecho mal! ¡Mierda! Pues saco uno un crédito No, yo el de nieve ¡Mierda, mierda! ¡Que se me cae aquí! ¡A tomar por culo! ¡Es que! ¿Por qué? ¡A tomar por culo! ¡Hostia, hostia! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Hostia, hostia! ¡Mira, mira! ¡No, no, no! ¿No tires tanto? Ah, vale, ya está Bueno, bueno, bueno No pasa nada, no pasa nada Tan, tara, tan, tan Ya está Bueno, me han matado Menos de lo que pensaba, ¿eh? Pero bueno, he tenido que echar Otro cinco durinos Pero... ¡Ay, conservo eso! Espérate, porque por aquí creo Que se puede hacer algo ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay! Pero hasta cierto punto, claro Y ahora pillo aquí ¡Ay! Pero ahí arriba no puedo ir ¡No! No lo puedo pillar ¡Cago en diez! No pasa nada ¡Oh! Muchas gracias por esos Clicks que me hacéis Y aquí arriba Mira, mira Que viene aquí el mosquito ¡Ostia, ostia, ostia! Que viene para acá Bien, bien, bien Hombre, pues pillo La próxima esta No, yo me voy a por todo Lo de abajo ya sea... Ya está Míralo ¡Oi, oi, 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 oi! Onda, el Snowbro Es que te deja aquí Un montón de perras, ¿eh? Y ahora tiras aquí Y ahora viene el mosquito este ¡Ay! Verás todo el mosquito ¡Ostia! ¡Ostia! Acá ha venido el kukal Que te he hecho el kukal, ¿eh? Que te he hecho el flix, ¿eh? Y creo que te vienes aquí ¡Ay! Pero no he podido darle Bueno, no pasa nada No pasa nada ¡Buena chispa! ¿Qué tal? ¡Ay! Mira el truco de esta Creo que era Te vienes aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Venga! ¡Hala! ¡Uy! Mira, dos pozis más rojas Mira, vida Manda vida Manda vida Porque suena tarara ¡Hombre! ¡Ojo! A ver La X ¡La X ¡La X! ¡La X! Bien, 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 bien No, la coneja, la coneja La coneja, la coneja, no La coneja ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bum! Mira, ¡bum! Toma, y ahí se lo tira Ya vienen las notas musicales Joder, es que hay mucha información visual en la pantalla ¡Oh, que viene, que viene, que viene la mincha! ¡Uh, cómo me he librao! Toma, bola Bien, le he dado Venga, venga Que me va a tirar notas musicales ¡Ay! ¡Ay, mira, mira! ¡Eh! ¡Camiga! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Que viene, que viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! ¡Las notas! ¡Las notas! ¡Ven! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Usted, usted, usted! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Ay, ay! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pah! Toma ya Y espérate porque luego va a empezar a saltar, ¿eh? ¡Eh! ¡Las notas, las notas, las notas, las notas! ¡Las notas! Ahora ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Ay! ¡Que voy, que voy, eh! ¡Que se está poniendo ya de todos los colores la coneja, eh! ¡Cuidado con la coneja, que se pone de todos los colores! ¡Las notas, las notas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bum! ¡Ay, que salta! ¡Toma, toma! ¡Uh! ¡Uf! ¡No me han matado ahí de chiripa! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, no, no! ¡Que me la ha pasado! ¡Que me la ha pasado sin que me maten! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Pero la de los camaleones es que no soy capaz, eh! ¡La de los camaleones no soy capaz! ¡No! ¡Mmm! ¡Me la ha pasado, me la ha pasado, eh! Unos aplosos o algo, ¿no? ¡Hombre! Weather World Map En el Weather World Map ¡Uy, uy, 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 eh! Ahora nos vamos a una que es como de fuego Si es la pantalla final ya, eh Ya está Ya está ¡Ole, ole, ole! Esta es la pantalla final A ver ¡Hostia! Esta es complicada, eh ¡Ay! ¿Por dónde voy? Creo que es por aquí Por aquí Cuida con el covete El covete lo tengo que tirar Bien, por aquí Voy a estar... ¡Ay! Más calla y no Porque esta es de concentración, eh Ahí estamos Venga No llega Vale, hay que estar aquí concentrado Hostia, otro covete Toma por culo, caí Bien Venga Coño Muy bien iba, tío Muy bien iba Vamos allá Pero no sé por qué me ha matado ahí ¡Coño! ¡Que no lo he visto! Tío, vete a la mierda ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Que viene! ¡Joder! ¡Que no sé qué va! Verás, tuvo la ficha del parchí ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me estoy desconcentrando, eh Vamos a ver Pues yo vaquero ahora mismo Mira cómo estoy ¡Mira cómo estoy, vaquero! ¡Mira cómo estoy! ¡Por favor! ¡No puedo atender a todos! ¡Yo me he quemado la lucha a mi ataque! A ver Tranquilidad Tranquilidad ante todo Cariño Tranquilo, ¿vale? Lo intento Lo intento Mira que tire Mira dos puntos de nada, tío Es que me parece muy fuerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué viene? ¿Qué esperas tú? El pepino ¡Ay, sí, sí! La roja que te coja Esta es la pantalla final Callarse, por favor, eh Callarse, callarse ¡Ay, ay, ay! Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy Mira, este es el monstruito final ¿Eh? Venga ¡Oh! Venga Este es fácil, eh Porque lo único que tienes que tener en cuenta Es que Que vaya Que si le tiemblan los carrillos Si le tiemblan los carrillos Escupe fuego Si no Escupe bichos Espérate, verá Mira, eso es fuego, ¿ves? Eso es fuego Pero si va Mira, este no Este es bicho ¡Hala! Y ya está Si es que no tiene mayor misterio Venga, venga Este es bicho Fuera Ah, este es fuego ¿Eh? ¿Has visto? Ah Ahí está Ya está Ah, y si te tiras por aquí Mira Caes infinito Mira Y vuelves a caer Ya estaría Voy a poner el nombre Mar Voy a poner Mar 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 Sirian, hola Y ya está Uy, que se le Se le salía la cara, ¿eh? Pues ya ha terminado, Sirian Ya está ¿Eh? Mmm Odio infinito A los cacharros esos, ¿eh? La coneja La coneja me la ha pasado La coneja Tiene su Tiene su truco Al final, ¿eh? Y este es muy fácil Pero el problema está En los camaleones Los camaleones Y en esa última pantalla No sé por qué me han Me han matatarde, ¿eh? O sea, me han matado Antes Mira Le están haciendo un ritual ¡Ay, que se la llevan! Pero Snowbrook 3 no hay Pues anda Que breguina otra vez Lo dejan ahí Mar ¡Otecote! ¡Qué mal, tío! Pues nada ¿Habéis visto? Si esto se pasa en un pli En un pli-pli Ya está La bicha Viene la bicha Y se lo lleva A ver Me salgo de aquí Y voy a ir cargando El otro juego Que es el Punk El Punk 3 Punk 3 Euro Euro is living a celebration Es muy fácil A ver Voy poniendo el este Le quito el ¡Ay! Sí Se ha cargado con el bilinear Venga, perfecto Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Eh? ¡Ote la bicha! ¿Qué pasa? ¿Veis que han de anuncios? ¿O qué pasa? No lo he visto Venga, pues vamos a poner un anuncio De 30 segundos ¿Quién le ha puesto? Primero le ha puesto Cote Primero ha sido Cote Venga, Cote Va por ti A ver si me deja Ahí está Es anuncio de Cote Marco como completado Muy bien, Cote ¡Ole tú! Besos bonita Voy a darle el último drinky Voy a echar al Pan 3 Y después me voy a ir a mear ¿Eh? Porque estoy ya Orinosa perdida ¡Uuuh! Tengo que perfeccionar Mi técnica con el Snow Bros 2 Tiene que ser como con el 1 Casi perfecta Yo en el Snow Bros 1 Que soy muy bueno Con el Snow Bros 1 De hecho también jugué A la versión de Sega De la Genesis Que tiene 70 pantallas Es decir Cuando matas al monstruo final Son las princesas Quienes tienen que liberar Quienes tienen que liberar A los muñecos de nieve Y te conviertes en la princesa Y se ponen ahí con las pócimas Y todo ¡Oh! Maravillosa, ¿eh? Ese Lo podemos dejar para otro terretro Porque hoy ya vengo Con Bueno, pues con Con este preparadillo Con el Pan 3 ¿Eh? Pero ahí lo dejo Como sugerencia Gran despliegue de reflejo Es el que demostraste En el gameplay Y Johnny En la coneja, sí Porque en la coneja Era como Le tenía mucha Mucha tirria ¡Oh! ¡Guapa! ¡La reina del martes santo! ¿Te imaginas que huele a cable? Cállate Cállate ¡Masferdi Cállate Cállate Y guárdatele 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 Porque no puede venir bien Por si te apetece ¡Oy, oy, 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 oy! Le voy a dar un poquito más de fresco a esto ¡Ostras! Es que Masferdis tiene ahí una anécdota que contar Si la quiere contar Algún día Y si la va a contar algún día Va a ser yo creo que Que por aquí Yo lo imploro Yo lo... Te animo Fera que lo hagas Oye, pues vamos a darle al pan 3, ¿no? El pan 3 panes Directo LGT de... ¡Oh! ¡Tss! ¡Pas Halloween! ¡Tss! Ya está ¡Pas Halloween! Ya está Si lo tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina Eso es nada ¿Nos vamos a esperar un poquino? ¡Pas Halloween! Ya está ¡Pas Halloween! ¿Lo ves o no lo ves? Ayer vi tu directo Grande Me volviste al canal principal Que volviste al canal principal Se te queda Undergames Muchas gracias Por cierto Tengo ya el vídeo Pensado que va a ser el siguiente Pero lo quiero grabar mañana por la mañana O sea, voy fatal de tiempo Pero sí Voy a subir más Listo Perfecto Pues ya estaría El pan ¡Qué rico, eh! Sí, sí Yo me cago Pero lo veo Pues ese directo De los guardianes del tapón Lo tenéis que ver Lo vais a tener que ver Porque O sea, yo acabé Con el culo tembloroso O sea, lo diría así Con el recto tembloroso Mirad Vamos a jugar A este juego Maravilloso Y espectacular A ver si lo carga Ahí está Que es el pan 3 Vamos a insertar Este lo jugué En un restaurante Que había en mi pueblo Que ya no existe Bueno, lo han cerrado Y que se llama Se llamaba el pozo Y este es el pan 3 Un clasicazo también Saco crédito Dadlo por hecho ¡Olé! ¡Olé! Se viene, eh Se viene Se viene Mira En este juego Que poquino se oye A mí me gusta jugar A normal No a normal O sea, no a normal Al modo normal Claro que eso ¿Qué ha pasado? A que la comparte Y claro Ah, pues claro Mi cuenta ya Que alguien inició otra persona Claro Pues entonces Hay que tener cuidado Con las cuentas compartidas Porque se puede liar Y siempre me pillo El Capitán Hawk Sí ¿Por qué? Porque tiene un doble disparo Que es muy bueno Vamos allá El pozo, eh Chispa Ahí lo jugaba Ahí tenían el juego este Este disparo no me gusta Porque es el clásico Digamos Y no se ancla Ahí está ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Go! Pero este es muy bueno Porque mira Lo haces así Y se queda Y luego te comes el donut Cómeme el donut Y pa'lante ¿Ves? Es que es muy fácil Esto en las primeras pantallas Y es una galería de arte Es una galería privada de arte Y puedes ir avanzando O lo vas haciendo poquito a poco Este ya lo jugamos con Anforta Venga Vamos allá Aquí Aquí te dan una prote Pues te dan Creo que te daban una prótesis O algo Aquí hay una ensala O no O no hay nada Aquí me suena que hay cosas Bueno, no le da igual ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Venga! Venga, voy a pillar este Porque ya me estoy desesperando ¡Let's go! Ah, y las dinamitas Explotan todas las pompollas Y las dejan En una solamente ¿No ves? Neria también ha jugado Que no recordabas Cómo se llamaba Pues eso Es el este El El punk 3 ¡Ay! El reloj El reloj Bien ¡Uy! ¡Qué batido hay! ¡Ay! ¡Qué rico! Y aquí hay una ensala Mírala ¡Hala! Yo ya voy cenado ¡Jeje! Un resplandón Yo el pan era malísimo Yo jugué al clásico Que es el del El del muñequito azul y rojo Y ese Más o menos Ah, bueno Este es el mismo disparo Y ese más o menos Se me daba ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Que me equivoco Que me equivoco Y ese más o menos Sí que se me daba Lo único que ya Las últimas pantallas Eran terribles ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, los perros! ¡Los perros! ¡Los perros! ¡A la dios! Mira esto que rico Un heladito ¡Ay! ¡Ay! Que si te quitas la prote Se te reinician los puntos Yo jugaba En el de las recreativas Sí, al clásico Al pan clásico Que es el del muñequito azul Y rojo Que luego estaba Había un pan ¡Ay, mira! La prote ¡Hostia! De lleno Por no querer romperla Pues le van a dar por culo ¡Hala! A tomar por culo Paí Me vas a venir A tocar las narices ¡Pa, pa, 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 pa! La metralleta Esta es la metralleta Esta es la mejor Pero con mucho cuidado Porque como lleven El bote bajo Las estas ¡Joder! Estás pa' aquí ¡Hola! Que como lleven El bote bajo Las pelotas Pues No las atinas bien Y luego están Los bichos estos Que te tiran herramientas Mira, mira El martillo de Thor Una llave inglesa qué bueno que te puedes hacer son los ferreteros podríamos decir venga aquí a la aventura y total si estamos de morir y nos vamos a morir igual hay al final el que no quería aquí tengo el gancho bien el gancho es la garra hola carlos qué tal ahí mira ahí no ve chacha hay chacha hoy chacho bien por hacerme el flipado bueno siempre hay que fliparse un poquito en estos juegos hay bueno en las perrinas que se me están yendo ay no 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 ostras porque se vayan que no quiero coger la dinamita tampoco quiero ser disparo la prote la prote entonces bueno me da igual y no hay por aquí oculto nada no hay nada oculto siempre salen por ahí en algunas partes de la pantalla como cosita que guay muchas gracias por pasar a los carlos jorge arcona más vamos a ir continuando pero de cuadro en cuadro yo ya soy un buen cuadro pues también aquí te dan la metralleta pero cuidado porque resbala entonces mira vienes para acá me cago en la leche joya y hoy un poco y cuántas cosas cuántas cosas en de momento me comí un batido de todo tía todo está nada pues tienes que ir poquito a poco sin dejarte llevar por la presión mira ese es el bote bajo cuidado con los botes bajos de las bolas simples que te la pueden liar pero muy bien si no tienes el disparo adecuado y eso es algo que siempre siempre lo diré en este tipo de juego como es el panga a ver mira yo eso me lo quiero comer me puede la ansia me puede la ansia y me da igual me da igual me da igual la dinamita y los helicópteros esto como te pillen en medio ya vienen los perros y ya está me recuerda de la manera con la que se hacía donkey con country en plan animaciones y los juegos de mames aquí creo que te dan a no mira te dan metralleta pues mira me la pillo vale ay 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 venga metralla 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 bien no que me dejan sin disparar bien claro te da te da te da el bicho ese el helicóptero y te deja sin disparar te utiliza por dos segundos el disparo y es muy fuerte o sea yo lo paso fatal hostia de boca me la ha comido toma que hambre hambre de bolas grande me estoy acordando de una expresión pero mira me voy a callar quien entendió entendió coño, 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 coño ahora topa a mi ahí va voy a pillar lo que hay aquí arriba que seguramente es una prote míralo ahí la prote hostia venga ahí ay mira el gato mío espera mío hostia, hostia ya me la han quitado ay, ay, ay verás tú los helicópteros ay coño pero que no me ha quemado en el talón me cago en la leche joía pa, pa beca beca queremos guerra queremos marcha pues vamos a tener marcha sí que explote todo quiero ver el mundo arder y los helicópteros fuera punto pelota hombre ya ya saco un crédito porque creo que ay, eso no lo voy a romper porque me dan mira, me dan dinamitas qué cabrones ay, pero aquí hay prote ya está ay, mira coño, se viene pa' aquí es que luego me las explota todas y yo quiero ay, mira qué rico eso, eh a ver, ahí coño, me ha podido la ansia si no llevan a protección ya me han matado qué ansia, eh pero qué rico todo y qué buena boca y qué está malo si comes gloria y cacas mierda a ver por cierto que se va a publicar un vídeo en la subred después de este directo también lo digo sí soy el vídeo del día del tesoro sí lo digo sí lo digo esta es muy fácil mira porque vienes aquí explota y te vienes aquí y te dan un pozo una pata de pozo o lo que sea tantos pasteles por todos la madre mía aquí esto es terrible, eh es terrible vale, aquí pillo aquí ay, mal bien ay, no, mal venga a ver ay, ay que me da miedo ay ay bien ay puto helicóptero me está poniendo de los nervios ay uy 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 ay 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 mira esta también más o menos sabes como que tienes que pillar el punto ah a ver pero me la ha pillado mal nada que al final lo voy a tener que pillar así y ya está pero mira aquí vienen un montón de relojino mira pa 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 y esto vamos prácticamente ralentizas el tiempo ya está ay muchas gracias por pasarlo luego después a ver el vídeo de la surre está muy guay oye ya hemos eliminado una línea, eh o sea que esto está vamos brutal ay la estrellibiri pero aquí te dan punto bueno, te dan vida pero yo paso de pillar la vida así te lo digo si soy, vamos mira, ahí está la vida one up vale, pues ya está o la ha pillado me ha dado tiempo bueno crédito que me evito voy a romper ahí hostia, hostia que viene, que viene que viene, que viene la gorda ni, 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 ni ay la esa, esa hay que romper esa hay que romper no, no, no rompela, rompela bien, bien ay, ay que la amarilla esa la estrella te rompe todo uuuh vale esta es más complica, eh a ver más, más complicice ay bien por eso siempre hoy la hamburguesa me acuerdo de la enforta una vida que pedra va a hacer esa tía que me la ha puesto Chris Chris, tío coño que me mata ay ya está brilliant brilliant mira, me he pasado ya las máscaras del faraón ahora ya no sé por cuál voy ahora no sé por aquí como una señorita no sé ay, aquí hay una bomba espérate ostras y cómo hago aquí ostia no puedo no, 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 no impossible ostia, ostia ostia, ostia poquita ay 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 veas tú los gatos poquita a poco poquita a poco concentración ay, ay ay, que viene el puto perro ay, que viene el perro ay 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 verás tú los alicópteros bien, 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 bien bien, coño bien get ready, go aquí que hay aquí que hay estos dos bichos de estos a ver y si hago esto espérate espérate espérate, espérate aquí hay que ir bien con todo bien planificado ay, mal ya lo he hecho mal ay que me he vuelto para atrás que no quería hacer eso que no quería hacer eso coño que soy lerdo que soy tonto no no a ver tengo que hacer esto ay bien y ahora me vengo aquí eso es y ahora me vengo aquí eso es y ahora verás que bolazo me van a meter ay ya lo he hecho mal no venga, venga ay, bueno pero muy bien, muy bien venga, venga bien hola la rayasica pues mira aquí estamos bueno, estoy no me provoques no me provoques no me provoques voy espérate que voy a intentar romper este bien bien ¿qué hay aquí? ah, bueno hay una de esto y este nada esto es cuestión de puntería oh tú qué rico aquello de allá arriba me cago en la leche que no me ay pero será mamón el helicóptero que me la ha tirado que me la ha tirado el helicóptero tía qué fuerte coño soy lerdo vamos a ver nada se tenía que sacar un creditino no pasa nada no pasa nada venga hostia cuántas cosas está para acá cuatro hay una prote aquí ay coño ya lo he hecho mal ¿por qué lo hago siempre todo mal? no, esa prote la quiero no quiero la potre quiero la potre aquí voy encima me van a dar el disparo este mierda pues nada en la vida coño ala ya está ya está ya está ya está ya está ya está ay ay ese mejor juego es un poco muchas gracias por pasarte a ver vamos allá Miki hola ay mira que aquí hay cosibiri no, 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 no no, no no la prote, la prote la prote, la prote la prote bien, bien, bien ay, ay quiero mi gancho quiero mi gancho ay los los pájaros iba a decir no los 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 gatos mira mío este me lo cargo mío bien ole, 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 ole menudo jagazo eh digitalizer muy buenas y este no sé cómo me lo voy a pasar la verdad yo voy a empezar a disparar para aquí y lo que ay, 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 ay bien venga aquí a topísimo con la vida espérate ahí no me dan el gancho yo quiero mi gancho quiero mi gancho verás tú los gatos coño ya me quito el mi gancho mi gancho mi gancho mi gancho mi gancho mi gancho bien verás tú los gatos ay ay mío bien hola madrid álex bienvenido qué grande vamos allá verás aquí te vas a teletransportar otro lado bienvenidos a la nave del misterio pero aquí hay que empezar a disparar por todos lados ya está mierda no he pillado el bien me cago en la cara oh muchas gracias espérate si esto puede dar el pause rotenmine cracker muchísimas gracias por esa raid grande ay ay mire que más pilla aquí jugando al pan ay que más pilla jugando al pan oye el pan hostia que me tiene aquí los toma le he dado madre mía en mi vida la he visto más gorda ahí vamos allá a ver y que hay aquí nada no pues venga ole muchas gracias por esa raid que bueno es que grito porque me pongo nervioso juan y como me pongo nervioso es una manera de liberar tensión donde tira para aquí pues yo me quiero pillar esto de aquí que hay aquí un reloj a ver relojino ay mierda ay mira aquí haces la bicha oh no 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 miro 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 oh no 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 a esto ya se lo carga eso no que tonto soy que dispara vale ya está ya 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 uff bombas bombas aquí pero ve que le estoy dando a la bomba hombre pues me quiero pillar mierda ay que esto me lo puedo pillar bien la manzana la manzana la manzana bien no soy de apple pero esa manzana me la ha trincado ahí está hostia ahí está aplausos para mí uff aquí hay mierda porque disparo ahí si quería guana 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 no 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 ay 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 joder con los helicópteros a ver si los habría toto ay que se ha quedado atascada no que se ha quedado atascada ahí bien 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 la juana la juana que me ha salido una juana ahí a ver Mira el lombrito que he refinado ¡Ostras, ostras, que está aquí! ¡Dios! ¡Toma ya! ¡Toma! Dios, me deja los dedos y todo Me los tengo engarrotados ¡Uf! ¡Ay, esta era como una de las míticas! ¡Arcónama! Sin drogas, nina ¡Ay, no! ¿Y no sale ahí el este? ¿No sale la carta? ¿Por qué no sale la carta? Me escribiste una carta Me escribiste una carta Pues tengo que revisar eso No sé por qué no sale Verás tú el perro de las narices Ahora, bien, 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 bien ¡Uy! ¡Una naranja! No sé por qué Alertas, cartas, pues... Sí, ha salido la carta, ¿no? ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Ay! ¡Ay, que viene el perro encima! ¡Uy! ¡Me ha dado esa! ¡Qué pavo! ¡Qué pavo! No pasa nada Más he perdido la guerra Bien Bien, venga, venga, venga Ya está, ya está De lleno Bien Bien, venga Mira esa chiquinina cómo viene ¡Pa, pa! Ya está ¡Olé! ¡Aplaus, aplaus! A ver Venga, ya vamos completando La siguiente Este es el Miguel Ángel este, ¿no? Silvestre A ver ¡Ay! Yo me vengo para acá ¡Ay! ¡Coño! Ya está El cucurucho me lo trinco ¡Hombre! Bien fresquito, ahora para el verano ¡Trin! ¡Get birdie! Vale, vamos a ver Estas aquí ¡Ay! Que me pica la cabeza ¡No, no, 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 no! Bien ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Cómo se ha puesto, eh? ¡Ay, las uvas! ¡Ay! En la puerta del sol Como el año que fue ¡Ay, ay, ay, ño, ño, ño! ¡Miu, miu, y los gatos para aquí! Ya está La Billion 7 De Triana Ostras, ostras, ostras Verás ahora, verás ahora, verás ahora, verás ahora Bien, 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 una prote Porque esto sí que me va a hacer falta Madre mía, madre mía, madre mía Ya estamos Bueno, pues menos mal que me pilla la prote, ¿eh? Yo los plátanos eso me los quiero trincar, ¿eh? Que me gusta un buen plátano, ¿eh? Ahí está ¡Anda! ¡Olé! ¡Olé! A ver Venga, que no queda nada más que una línea Uf ¿Por dónde voy? ¿Por dónde? Vale, ya sé por dónde yo tengo que ir Ahí Ostras, pero es que esto, espérate, ¿eh? Ostras, 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 ostras Toma, 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 toma Y kiwi ¡Olé! Ostras, la bomba es gigante, ¿eh? Pero cuidado A ver No, aquí tengo que empezar a disparar Porque yo aquí no me puedo esperar Porque al final, verás tú Venga, un reloj Mira No, y encima me dan este disparo Madre mía, que escupitajo estoy echando como un camaleón Ni que fuera yo aquí la cantudo Mierda, mierda, que no puedo disparar Que iba muy bien Es que aparece mucha peña aquí ¿Por qué aparece tanta peña? Y encima me dan este disparo Que no me gusta nada A ver Bueno, y si disparara Venga, 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 vámonos Venga, venga, venga Toma Ya está, ya está, ya está Uff 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 Ah, que hay un volondry aquí Que no lo había visto No, no Ay, no, no, no No, no No Es que ¿por qué? Es que me dan los disparos que no quiero Y si me meto aquí Ah, bueno, aquí me puedo medio proteger Ay Ay No, tengo que pillar este Porque puedo tirar uno No No, ya Hostia, no, 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 tío Esto me tengo que ir a toda mecha A toda mecha, no Aquí tengo que ir a toda mecha, tío Aquí tengo que ir a toda mecha Bueno, bueno, una prote, una prote, una prote, una prote, una prote No, mierda, ya no tengo prote Pero sí que No, 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 no Tranquilo, ¿vale? No, pero yo intento, Diego Capitán Hoff Bueno Al final el control este De este lado de acá Va a acabar Hostia, hostia Que me han dado cosas No, 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 no Quiero pillar el tiempo Y romper por aquí muchas más cosas todavía ¡Veca, veca, 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 veca! Más tiempo Eh ¿Puedo tener peor puntería, señora? Bueno, entonces ya es fácil Porque ya hago así y ya está Bueno, porque Bueno, no pasa nada, no pasa nada Mira, tengo que comprar un tecla nuevo Venga, aquí ya hemos completado la venue ¿Y ahora quién viene? ¿Esta quién es? Está aquí como con el culo en pompa, ¿no? Me van a censurar al final A ver ¿Y si rompo aquí primero? ¡Qué cabrona! Pues aquí abajo ¡No! Cerda Cerda De verdad, cerda Mala Coño, pero que vamos a ver Pero vamos a ver, señora No, no Espérate Venga Guerra sucia ¡Ay, que no puedo pasar! ¡Qué cerda! ¡Ay, qué cerdada! Bien, bueno, pero mate unas pocas Toma y prote Guerra sucia total, ¿eh? Bueno, va ¿Y ahora cómo hago esto? No puedo Si es que no puedo Mira Yo me voy a colar por aquí Y fuera Y me da igual Hostia No sé qué ha pasado ahí Pero vamos Que no voy a preguntar Mira, mira Qué lentitud A ver El martillo de Torese Adiós Ah, sí Menos mal Vale, venga No ves si esto Es cuestión de ser un poquito pacientes Ya está ¿Ves? Ya está Pero me ha costado muchísimo, ¿eh? ¿Dónde estoy? Ay Creo que lo he hecho mal No sé Yo voy a romper ahí Y luego me meto aquí Y luego hago ahí ¿Pero qué pasa? Ah Ya está Ya está Ya está Me va a dar un chemataker Ojo Hostia Mira, mira, mira Qué bien Ay, qué mal Ahora Uy, pero mira qué bien Ay, mira Uy, mira Y esto Es que van súper lentas Luego después, ¿sabes? Hostia Ah, y digo Que me he tirado Y ya no voy a ser capaz de bajar O sea, de subir Pero sí Hostia, pero es que se ponen Unas aceleraciones Vamos Mira el perro para acá Me cago en la leche Hoy ya con el perro Es que se te agarra la pierna Y no te deja avanzada Es como lentino ¿Sabes? Ahí está Ahí vamos Venga Mira la mujerita esta Se ha quedado sin brazo Ahí Hostia Ya le di Ay, el helado El helado Yo lo quiero para mí Hombre, no No se ha jodido Verás tú con los alicóteros Espérate Está aquí No, pero es que encima me dan Todo lo malo Para afuera lo malo No, no, no Que no quiero este disparo Pero es que al final Te lo tienes que tragar Porque es lo único que te dan Hostia Qué fino En mi vida he dicho Un hostia tan fino como ese Y aquí no te dan vidas o algo Porque vamos Me parece muy fuerte ¿Sabes? No, yo no voy a comprobar Ya directamente Get ready, go Pero para aquí hay algo, ¿no? ¿Es una vida? La pillaré No ¡Hostia! ¡Vamos! Pero ahora me la darán, ¿no? Otra vez Sí, es como una moneda de mierda Me dan Esto lo rompo Vamos Vamos Qué decepción Que tenía ahí una vida, tío Me diste tu vida Hoy guardo tus días dentro de mí ¡Mira! ¡Ya se me agarró! ¿Veis cómo se agarra el perro? Venga Venga Otro relojino Qué mal, tío Qué mal A ver, venga Vamos a ver ¡Ostras! Pero aquí hay mucha ¡Ay! Es que creo que sé cómo va No Lo he hecho mal No Lo he hecho fatal Fatal Fatal, fatal, fatal Porque tenía ¡Hostia! No, no, no Este lo tengo que hacer bien Verá Este lo tengo que hacer bien Ya sé cómo va Ya sé cómo va Mira Mirad la estrategia Que a mí no me deis cosinas ya de estas y total Bueno La prote me viene bien, ¿eh? Esta no le voy a hacer asco ¡Pap! Mal Bueno, da igual Y ahora espero a que vengan Y pillo Primero pillo este El reloj Y esto Y ahora ¡Papapapapapa! ¡Papapapapa! Y ya estaría Y ahora pillo esto ¡Así es! No sé qué era lo otro Pero era así Era así Claro, claro Es que todo tiene su lógica Lo único que yo vengo pues emocionada ¡Venga! ¿Este qué cuadro es? ¡Ay, la mona! ¡Ay, la moni! ¿Qué se hace? Ah, mirad Que se vayan para allá todas Venga Toma por cul... Aquí no ha quedado nadie ¡No ha quedado nadie! ¡Ay! Mira ¡Go! ¡Uy! Pues aquí se meten en la... Eh... No quiero... Eso que me estáis dando... ¡Mierda! A ver Esos disparinos Que me estáis dando No los quiero Esto sí ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Malditos helicópteros! ¡Me cago en la leche! No, está visto que estoy que... ¡Beca, beca, 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 beca! Toma Es que ¿cómo lo haces? Si ven los helicópteros Y al final te la lían Que es muy mal Y encima Por aquí oculto Hay cosas Que te dan Que si chuletas Y no sé qué movidas Y al final Pues no puedo Mira Voy lento y nada Venga Créditos aquí Porque esto va para largo, ¿eh? Gente No pasa nada Carrier power Dice este que tiene Bueno Por lo menos Me han dado aquí Un... Una ayudita Porque Soy lerdita Las rosco totalmente ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! Menos mal ¡Ay! Esto creo que es aquí Creo que es aquí, ¿no? Sí Un guana Pero los guanas Le van a dar Vale, vale, vale ¡Pfff! ¡Go! Es ahí Vale, 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 vale Sé cómo va Sé cómo va Sé cómo va Lo único Que aquí Pues me la van a liar Bien liada Bien Por lo menos el caramelo Bien, bien Lo que pasa es que me he tirado ahí A lo loco A lo loco To the crazy La Mona Lisa está a pasar ¿Este cómo se llama? Este cuadro Del hombrito este A ver Yo voy despacito aquí, ¿eh? No es que me den Demasiado tiempo Pero Ah, bueno, mira Pero Puede avanzar, ¿eh? El gato volador Verás tú ¡Coño con el gato! Un reloj, un reloj, un reloj ¡Ay! ¡Pero no! ¡Que pensaba que le había pillado! ¡Ay, que me quedo muerta! ¡Micalet, muchas gracias! ¡Muchas gracias, Micalet! ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? Madre mía Vas a verme gritar mucho Este no es mi estado normal Normalmente Lo que pasa es que Al final me va a dar un chemataker ¿Sabes? ¡Ay! ¡Ay! Verás tú los gatos Ya están aquí los gatos Gatos, fuera ¡Hostia, otra! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Olé! ¡Go! ¡Uf! ¿Y cuál era aquí? ¡Ay! ¡Que me quedo muerta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me quedo! ¡01 se ha suscrito o suscribido! ¡Olé! Digitalizer ¡Muchas gracias! ¡Grande! ¡Uy! ¡Ay! ¡Que es el de ahí! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué grande! Ya está Aquí Hombre, el batido este me lo trinco Vale, entonces En el de abajo a la derecha ¡Olé! ¡Muchísimas gracias! Te sigo desde YouTube Soy informático y de pueblo ¡Olé! ¡Cuántas cosas en común! Compartimos Muchas gracias Por suscribirte ¡Qué grande! ¡Oh! ¡Pantalla final! Ahí hay algo Una guana Ahí la guana La guana me la... Y guanatango No, 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 no Hombre, esto me lo voy a trincar Porque como me van a matar ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! Es que tú fíjate, ¿eh? Es que este... Es que, es que, es que, es que, es que, ¿eh? Soy tonto Andy, ¿por qué antes no mandáis una prote? Ah, sí, sí me la han dado Lo que pasa es que la he perdido Claro, ha sido tan fugaz Que ni me he dado cuenta ¡Qué lástima, eh! Para eso hemos quedado ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! No, no, no Ya nada, ya Muerte, 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 muerte Por Kiki Nada, nada Imposible, imposible ¡Oli, Marco! Venga ¿Cuántos créditos llevo? Pues no sé ¡Ricoberto, hola! A ver Prote Y aquí Pa, 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 pa Encima me dan la dinamita Pa, 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 pa Tengo que pillar aquí Todo Y me dan vida ahí al final ¿O cómo va? Ah, no Hostia, y encima me la quitan Es que van a empezar súper rápido En nada ¡No, no, no, no! ¡Iba bien! Y es que lo hago mal ¿Por qué lo hago todo mal? Aquí Hostia, es que vaya Vaya bolindres hay aquí, ¿eh? Venga, alegría Así total ¡Qué mazá! ¡Qué mazá! ¡Venga! A ver ¿Conoces el programa Parsec? No sé cuál es Digitalizer Uf Espérate Voy a beber Esperarse que beba un poco El dano Muy buenas tardes Que encima me dan No, y encima me dan El este Es que no me fastidies, hombre Venga Mierda Bien Bien, hombre Bien, 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 bien Para multijugador online A juegos multijugador local Vamos Que es una delicia Para juegos así Ah, pues Yo me lo he plasado Pues yo que he utilizado El caillera Venga L M Mar De Mario Mar Bueno Ha habido mucho Muchas muertes Pero bueno No pasa nada O sea La vida es eso Es riesgo Y ya estaría Making staff Planner De A Kuguhara Mira, mira Este es el mexicano Que lleva las maracas Obata Kat Mira, mira El perro como se ha agarrado Esa tiene un disparo malísimo Misawa Imo Tompan Kitamura Van Millo Mira Mira ese mirando ahí Las bolas acorralándolo O Yahi Amada Amada Con H Kahino Hiroaki Kiha Kiha Las Kiha CBX Wawang 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 Y Wawang Y Anju Ay, mira Anju Thank you for playing Mitchell Core Ay, Mitchell Core Te lo come ¿No te lo come? Pues claro que te lo come ¿Cómo no te lo vas a comer? Bueno ¿Tú se les hace Se les normal mode While putting the just in down? Bueno, me parece muy bien Pero yo ya no voy a jugar más A esto, ¿no? No, porque al final me desespero O sea, usted Señor superpan Y no, no No es curioso No es curioso De hecho, esto lo cierro ya Oh yeah Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? Que ayer es una castaña Si hay conexión algo chuflatera Tiene muchísimas probabilidades De sincronizar la partida Te lo recomiendo Pues el Parsec Missing Parsec Missing Me lo voy a apuntar Digitalizer Muchas gracias Y vamos a ver ¿Cómo se configura? Nada Pues eso me tocará buscar Por aquí El Callera Sí que es cierto Que no se sincronizaba El Snow Bros Pero Si el Snow Bros Puede funcionar Con el Parsec Va para adelante Porque no lo tenemos que pasar Amfortas y yo